Música No sé cómo vivir y qué hago solo aquí Me llevan los recuerdos junto a ti No logro comprender, vivir sin tu querer Y que un día solo me encontré Vuelve a mi vida mi amor, vuelve a mi por favor Te lo pido por Dios, vuelve a mi corazón Vuelve a mi vida mi amor, vuelve a mi por favor Te lo pido por Dios, vuelve a mi corazón Música Si tanto te entregué y todo te lo di Porque a mi pobre alma se sufrí No alcanzo a entender, vivir para perder Solo le pido a Dios, volver a ti Vuelve a mi vida mi amor, vuelve a mi por favor Te lo pido por Dios, vuelve a mi corazón Vuelve a mi vida mi amor, vuelve a mi por favor Te lo pido por Dios, vuelve a mi corazón Música Gracias por ver el video